Soy Elena Chávez MacGregor, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y con Alejandra Labastira, curadora del MOAC, hicimos esta muestra, Maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción. Es una exposición de 47 obras con 37 artistas de diferentes partes del mundo. Es obra producida en los últimos 20 años, pero con artistas de diferentes generaciones, de diferentes territorios, de diferentes geopolíticas, de diferentes países, de diferentes ciudades y también de diferentes tradiciones artísticas. Algunas provienen del mundo más conceptual, otras de la pintura, otras de la instalación, otras del cine. Entonces hay una variedad de medios también en la exposición. La exposición nace de la preocupación de qué pasa en relación a la maternidad en el arte. Por un lado, nos dábamos cuenta que este tabú que hay de que se puede ser madre, pero no se puede ser artista, estaba todavía muy presente. Justamente hay una entrevista a Tracy Emin, una artista británica, en el 2014, cuando le preguntan que si hay artistas importantes con hijos. Y dijo, sí, claro que sí, se llaman hombres. Esto en el 2014. Entonces, justamente queríamos averiguar qué estaba pasando en las propias prácticas artísticas, bajo también la coyuntura de que Alejandra y yo habíamos tenido hijos, hijas, y había sido una experiencia devastadora en muchos sentidos, de darnos cuenta que todo lo que ahí ocurría era como un secreto a voces que nadie nos había contado. Nadie nos había contado que la vida se achicaba, que la vida se aplanaba, que te quitaban tu autonomía, que había una tensión creciente, sobre todo a las que trabajábamos o trabajamos, y que también queríamos cuidar a nuestros hijos, donde no había una compatibilidad de tiempos, de modelos y demás. Entonces empezamos a hacer el doble eje de, por un lado, hacer una investigación teórica de qué estaba pasando en relación a la maternidad en los discursos feministas de los años 70, de los años 60, y hay todas las diferentes olas y las diferentes versiones y críticas que se han sustentado. Y por otro lado, ver qué estaba pasando a nivel de producción de artistas. Y lo que encontramos fue impresionante. Teníamos como la idea cuando empezamos de que seguramente esto era algo que nos pasaba a nosotras, y lo que encontramos fue una marabunta de artistas, casi todas ellas mujeres, casi todas ellas con hijos, pero no solo. Muchas de las obras están realizadas en colaboración con hombres, o también hay hombres y, por supuesto, también hay personas que no se identifican binariamente con ninguno de los géneros. Es decir, lo que encontramos es que no había un ejercicio de generar una representación única, que ha sido una de las formas dominantes por parte, por ejemplo, del Estado, o de los Estados, para generar una idea de la maternidad como un trabajo de cuidado no remunerado, basado en una idea de sacrificio, en una romantización del trabajo materno, justamente para generar fuerza de trabajo no remunerado y seguir generando fuerza vital para el modo de producción, en este caso el capitalismo. Lo que encontramos o creemos que propone esta exposición es como ver el maternar en disputa. Justamente también planteábamos no la idea de la maternidad como una identidad, que además sigue identificada con una identificación de género, sino el maternar como una acción, el maternar como buscar también rupturas a estas formas de identificación que se han generado a la maternidad. Entonces, esto es lo que intenta explorar la exposición. La exposición plantea diferentes ejes de lo que es esta experiencia, lo que son estas experiencias del maternar y también propone diferentes rutas para lograrlo. Esta pieza es una pieza que comisionamos a Carmen Winant, una artista americana que decidió trabajar con el archivo de Silvia Federici, esta feminista italiana, que ha sido muy importante en el movimiento y que estuvo presente en este momento importante de los 70s del movimiento y decidió trabajar con todos estos panfletos y demás que tenía guardados en el archivo Federico en colaboración con sus hijos para crear este mural. Entonces, de pronto podemos ver en tensión estos como dos aristas que estamos tratando, bueno, estos dos lados del espectro que estamos tratando de plantear en la exposición, que es sí momentos como muy específicos del maternar que muestran violencias del sistema como muy particulares, pero también otros proyectos que están de alguna forma tratando de retomar el hilo de ciertas tradiciones y oleadas feministas que plantean la maternidad como un espacio de enorme potencia política de crítica. Entonces, ese sería el caso de Carmen Winant o de Claire Fontaine con el letrero Women Rated Uprising, que también participan con un texto en el catálogo. Aquí se plantean en esta sala dos ejes, o varios ejes también. Uno de ellos tiene que ver con... con incorporar otras narrativas, otras cosmovisiones sobre el maternar y en este caso trabajamos con artistas que se identifican como pertenecientes a pueblos originarios. Esta artista es Manuch Méndez, un artista sotzil, pintora y escultora, que en este caso trabaja... Esta fue la primera pieza que nos presentó y es una representación de su vida familiar con sus seis hijos. Seis hijos que son hijos adoptivos, no en el sentido de adopción que nosotros entendemos, sino que fueron recibidos por ella para ser cuidados por ella, porque no tenían ni madre ni padre. Su padre se ahogó en un río y entonces ella tomó a los niños, que eran parte de la comunidad, y los crió. Y es un relato de su vida, con lo que comían, lo que jugaban, cómo vivieron. Y después, para esta exposición, explícitamente, Manuch trabajó con uno de sus sobrinos para hacer las representaciones de estos momentos, de estas instantáneas, como fotografías de su familia, de esta familia que es parte de esta comunidad. Pero es súper interesante pensar en las formas de representación, cómo quiso trabajar también con una manera mucho más, digamos, fotográfica de representar esa familia. También tenemos en esta sala la presencia como de otra línea que nos es importante que tiene que ver con las madres que luchan, digamos. Y hay varias piezas en esta exposición que hacen referencia a procesos tanto históricos como actuales. En este caso, Paulina León es parte del colectivo Madres Desobedientes. Ella hace bordados y desde el bordado lo que está haciendo es justamente retomar varias de las consignas feministas que están pasando hoy día en la Ciudad de México para llevarlas al bordado. Nos importaba mucho entender o hacer presente lo que significa maternar en violencia, lo que significa maternar cuando desaparecen a tus hijas, lo que significa maternar en un lugar como México. Este bordado es un homenaje a las madres rasteadoras que quiso jugar con esta frase de la mamá regañona que te dice ¿y si yo lo encuentro qué? Pero bueno, lo que si yo encuentro qué son los restos de tu hijo. Y hay toda una serie de narraciones de cómo muchas de estas mujeres, madres buscando a sus hijos han encontrado una politización. Es común escuchar a las madres de Ayotzinapa decir que ellas parieron un hijo y ahora tienen 43. Entonces también nos ha implicado una figura de la madre politizada muy distinta. La madre ya no como este ser sufriente solamente que pierda a su hijo sino una madre que lucha. Esta pieza es otra pieza de Daniela Ortiz, la misma artista peruana sobre las quitas de custodia que realizó en el momento que se embarazó, tuvo a su hijo como les decíamos en España, ella en calidad de migrante ilegal y entonces ella, la pieza se llama Yus Sanguinus y está haciendo referencia a esta condición legal en la que tú no importa si tú naces en España no tienes ciudadanía si no tienes sangre española, la única forma de tener la ciudadanía si tienes sangre española. Entonces ella hace, justo se paró pero lo que hace es hacer performance en donde ella estando embarazada recibe una transfusión de sangre de un español mientras explica estas condiciones legales que van a hacer que su hijo nazca como un ilegal, herede su propia condición de ilegalidad. es el tarot para el fin del mundo y es una obra que ella hizo después de varios años de vivir con una pareja que la agredía con mucha violencia entonces cuando ella por fin decide separarse y llamar a la policía y poner fin a esa situación de violencia tiene este proceso con sus hijos para decirles que bueno si vivían en un fin horroroso pero en un mundo horroroso pero que se acabó que es el fin de ese mundo y que van a generar uno nuevo ellos tres. Entonces es un juego que ella hace a partir de unas representaciones como jugando con la extinción de los dinosaurios ellos son tres cuellos largos que reciben esta violencia reciben una extinción pero sobreviven y pueden recrear como este mundo nuevo. Entonces es la forma que ella encontró para seguir adelante con sus hijos en un contexto de mucha violencia y precariedad. Esta pieza es una actualización de una obra de Mónica Mayer Una maternidad secuestrada es en este caso es una maternidad en pandemia es y justamente es el testimonio de lo que le pasó a muchas son testimonios a veces desoladores a veces muy esperanzadores a veces muy desesperados también son diferentes testimonios esta es una pieza que se hace generalmente en redes por cuestiones de COVID no podemos hacer las intervenciones ahora las personas que deseen participar pueden entrar a la página de Facebook de Mónica Mayer de Una Maternidad en Pandemia Es y incluir su testimonio y la exposición cierra con este con este video del artista japonesa Ai Hawesen que es digamos también incorporar para nosotras la crítica del ecofeminismo que implica también cuestionar sobre la reproducción humana en momentos donde es claro que la sostenibilidad del planeta está en un límite entonces hay evidentemente todo un pensamiento feminista en relación a la ecología y a la sostenibilidad de la vida que plantea que no podemos tener más hijos que habría que repensar la idea de parentesco de cómo nos relacionamos no sólo con nuestra especie sino con otras especies para imaginar cómo podemos hacer esto sostenible pensamos por ejemplo en Donna Haraway que está hablando de esta idea de hagamos parentesco no bebés pensando que para que podamos sobrevivir otros 100 años en el planeta tendríamos que tener un hijo por cada 10 personas y que tendríamos que hacer otro tipo de familias porque esto como está no va a funcionar y que tendríamos que hacer y que tendríamos que hacer